El Museo Regional de Querétaro guarda una muestra de 120 salterios, uno de los instrumentos tradicionales que llenó de acordes y melodías el siglo XIX, justo cuando se dio el triunfo de la República. La exposición lleva el nombre de Salterio, Educación, Música y Reflexión, en la que además de las 120 piezas se pueden apreciar objetos que tienen que ver con la historia de ese instrumento de cuerda y su papel en la educación musical de aquella época. En Querétaro, el salterio hizo acto de presencia a finales del siglo XIX con la creación de la banda del XIX Batallón de Querétaro, en 1886, dirigida por el teniente de origen italiano Eduardo Gabrielli. En la exposición también se pueden apreciar fotografías antiguas de esa agrupación, así como una gran variedad de partituras con arreglos musicales para el instrumento. Adicionalmente se incluye una serie de videos documentales de presentaciones artísticas en diferentes foros de México, donde se aprecia la importancia musical del salterio en una orquesta. La muestra permanecerá en el Museo Regional hasta el último día de julio del 2017. Con información e imágenes de Germán Meneses, corresponsal en Querétaro, Notimex.